¿Qué es lo que exige para Cuba? Que los padres tengan el derecho de elegir la educación que quieren para sus hijos. Que la salud continúe siendo gratis pero con calidad. Exijo que la tumba del dictador Fidel Castro no esté al lado del apóstol José Martí dado a que el apóstol sea caracterizado por llevar al pueblo las libertades y el dictador Fidel Castro siempre ha tratado de dividir. José Martí fue un hombre demócrata y Fidel es un dictador.